Hola y bienvenidos otra vez a Colectemos Juntos Esta vez nos toca abrir unas Blaster Bucks Porque en realidad no tenemos Megabucks Hemos ordenado Megabucks pero no vinieron todavía Creo que van a llegar unas mañana Y vamos a empezar a abrirlas también Y otra cosa, quería hablar del regalo que vamos a hacer Al tener 250 suscriptores Vamos a regalar el álbum Bass De la segunda serie de Fortnite Va a ser el Bass 250 tarjetas del álbum completo Al tener 500 suscriptores También vamos a hacer otro regalo Vamos a regalar un Black Knight Holográfico PSA 8 Quiero aclarar algo también Esos regalos solo podrán participar Las personas que estén suscritas al canal Gracias por los que ya se suscribieron Y gracias de antemano a los que se suscribirán Y traten de suscribirse Y dejar sus comentarios y algo Cuando tengamos tiempo Con todo gusto les contestaremos a todos Alright, like he was saying guys Welcome back Today we're going to be opening up A Blaster Box So as you guys know We started off with The Hobby Box A Mega Box Now we're going with the Blaster Box Okay And we want to touch up on the giveaway So at 250 Remember we have that album to giveaway So you know the English vs Spanish The first one that fills the album up That album is going to be going to one of your subscribers Okay And at 500 subscribers We're giving out Black Knight Okay PSA 8 PSA 8 Holográfico So if you're not subscribed Please make sure to do so If you want to get into that chance For that giveaway Alright, with all that said Let's get into the video Well, I'm going to start with the first Blaster Box Let's see what they bring in As soon as we have the probability of grabbing a... As soon as we have the probability of grabbing a Leviathan 2 or Skull Trooper We have to check out The one, let's check out Let's check the Blaster Box The one that's in the notes And we are going to check out The one that's in the end Let's check out Well, as you know The Blaster Box They brought us 6 paquets 6 for paquets Let's check out With the first 6 paquets 6 for paquets Commut Come on Let's check out The M5 Location tenemos a Lazy Lake seguimos con una épica, cameo la carta número tarjeta número 153 acá tenemos otra Starly, una rara tarjeta número 67 base acá tenemos otra rara tarjeta número 79 GAN la siguiente es una Uncoming tarjeta número 3 Brut Garner tenemos una número 22 otra Uncoming Manik Alright, vamos a empezar con mi pack Again, these boxes come with six packs with six cards He's going to open one I'm going to open one same as we did with the Hobby Box I'm hoping for something good here We're going to start off with our pickaxe Resonator on one side Epic pickaxe and a Renegade Roller If you're familiar with this Epic pickaxe Alright I'm going to go with Kit Bash to start off Kit Bash Epic Outfit The Autumn Queen Rare We got Dolph He's a rare outfit as well Holley Jammer Uncoming Outfit And then Grit Turned that pack off Uncoming Outfit as well And now we're going to go with my pack And we're going to see Let's go with my pack and collect some holographic or something Well, let's start with pickaxe And we're going to start with a pickaxe We're going to start with a pickaxe We have a Snack Attacker We have a Snack Attacker On one side with the number H22 And on the other side Slam Dunk We also have a Epic card Number 142 Ventura We have a rara Number 181 Al Hashi We also have a rara Strange Rider We have a Uncoming with the number 40 War Warrior We have a Uncoming with the number 8 Brazier And as you were saying we're hoping for a good card Hollow Optic Just anything Cuddle Paw Rare Pickaxe And the other side Cold Snap We got Starfish An Epic Outfit Nice skin there Hazard Rare Toxin Rare Outfit Krampus Legendary Outfit And then Symbol Stall Warts And he's I'm coming out there Well, let's start with a Peacocks Impact Edge Impact Edge Y en el otro lado Tenemos Ice Breaker Aca viene una épica Número 158 Glow Shaker Aca viene una rara Double Bomber Número 153 Perdón, 53 Aca tenemos otra Una rara Ripley Número 92 Aca tenemos con la número 112 Bunker Jonesy Una épica Uh, wow Halo Foil Épica Wow Una carta de tarjeta muy bonita Bueno, nos ha salido bien esta Blaster Nos salió un Una épica Halo Foil Y una legendaria Bueno, vamos a mostrar la última Aca tenemos con la número 27 Uncoming Recon Ranger Unanimado Unanimado Quiero He came up with a halo There Let's get on to this pack We got an epic pickaxe here Harmonic Axis And on the other side Flawless One we've already gotten before We got Wonder Epic outfit Wolf A rare outfit Outkast Also rare Brute Gunner Uncommon Manic Also Uncommon Bueno aqui vamos con el siguiente barrete Aca tenemos un pick up evil eyes Y en el otro lado tenemos dual edge Vamos con una epica Hemlock Número 160 Aca viene una rara Número 63 Rio Grande Aca viene otra rara Número 107 Torque Y aca viene una Uncoming Número 45 Cosi Commander Otra Uncoming con el número 13 Deathfall Saurna Starting off the Dropoff location LooseX Frenzy Farms We got Fyra An epic outfit Echo Rare outfit Bull Shark Rare World Warrior And then Bracer Uncommon outfit Bueno y acá seguimos con mi paquete Bien acá una carga de pantalla La número M9 Tenemos a Salty Spring Acá viene una épica Tenemos a Sparkle Supreme Número 121 Acá tenemos otra rara Tenemos a Bright Blaster Y acá viene otra rara Tenemos a Waco Acá tenemos una número 32 Una Uncoming Splinshot Acá tenemos la número 50 Uncoming Tower Recon Specialist We're going to start off with a pickaxe here We got the rare lockpick And a Knockwurst We got Big Mouth He's an epic outfit Shot collar Rare Surfrider Surfrider Rare outfit Recon Ranger Recon Ranger And then Cozy Commander And then Cozy Commander Bueno y acá viene mi último paquete Bueno empezamos con un pickaxe T-square H9 Y en el otro lado Top Bot Acá tenemos un épico Número 128 X-Lord Y acá tenemos con el número 76 Un raro Curry Pie Acá tenemos otro raro Con el número 68 Street Striker Todos veis ya Ya sacamos la única holográfica creo de la caja Ya tenemos con el número 18 Uncoming Guilty Ya tenemos otro Uncoming Con el número 36 Tactics Off-Fixer Alright Ten this pack as well We got an Uncommon Pickaxe Bold Bar On the other side Birthday Slice Uncommon We got Trog He's gonna be an epic Bundle Rare The Brat Also rare Deadfall Uncommon And then to end it off Slingshot As an Uncommon outfit Bueno y lo que trae esta cajita adentro Supuestamente Lo bueno de esta tarjetita es una Epic Sparkle Supreme Me salió hasta aquí también Ya son dos de la misma en la misma caja Esa es la otra que trae And on mine This came under Separated there By the From the packs Kenji Epic Little pack there Kenji Bueno nada más Tuvimos una legendaria Varias epic Y un hello foyer Bueno gracias por haber visto este video Se quedaron hasta el final Gracias y los invito a Que sigan pendientes del canal Que se suscriban Que activen la campanita Para recibir las notificaciones Para cuando ponemos contenido nuevo Vamos a tener más aperturas de cajas Creo que van a ser la siguiente No sé si Megabox Si me han llegado O si no pues Vamos a abrir Tengo otras dos Blaster para abrirlas Y tenemos una caja de Pokémon Por ahí también Que queremos abrir en el canal Bueno gracias por todo Y no olviden de suscribirse y todo Gracias y que Dios los bendiga As you guys can see It's hard to pull We came up with a hollow And two boxes Alright rest to base But as you guys can see These blaster boxes They're a little more Like I said Hard to pull Next We're going to try In the near future Try to go with more Mega boxes And hobby boxes Stuff like that So Stay tuned for that And Like I said In the near future As well We want to open up Some Pokémon cards And If you're not Subscribe Please subscribe Like the video Share it with your friends And we hope you enjoyed the video